Y bienvenido a otro video del equipo de capacitación tecnológica, un departamento de la División de Tecnología de la Información de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George. Hoy les mostraremos a los padres cómo inscribirse y utilizar el portal de salud Frontline para completar el cuestionario diario sobre la COVID-19. En este video mostraremos la versión de navegador que puede usarse en cualquier computadora. También existe una versión móvil gratuita disponible tanto en la Apple Store como en Google Play en caso de que prefiera usar su dispositivo móvil. Solo busque Frontline Health Portal en la tienda de aplicaciones para descargarla. La primera vez que accede al portal de salud Frontline deberá inscribirse. Por favor, tenga en cuenta que solo los padres y tutores que tienen una cuenta existente en el portal familiar Schoolmax pueden inscribirse en Frontline. Si no ha creado su cuenta en el portal familiar Schoolmax, por favor consulte el video relacionado para aprender a hacerlo. Si está usando la versión del navegador, visite pgsps.org barra lateral parents y busque el enlace del portal de salud Frontline. Una vez que esté en la página de inicio del portal de salud Frontline, haga clic en Activate Account, activar cuenta. Ingrese la dirección de correo electrónico que usó cuando se inscribió en el portal familiar Schoolmax. Haga clic en Send me a temporary password, enviar contraseña temporal. Verá un mensaje de confirmación indicando que se ha enviado una contraseña temporal a la dirección de correo electrónico. Ingrese a su cuenta de correo electrónico y abra el mensaje con el asunto que dice Your temporary password for Frontline Health Portal, su contraseña temporal para el portal de salud Frontline. Tome nota de su contraseña temporal. Regrese al portal de salud Frontline y haga clic en Ready to sign in, preparado para iniciar sesión o vaya directamente a la página de inicio. Ingrese su correo electrónico en el campo Username, nombre de usuario. Ingrese la contraseña temporal en el campo Password, contraseña. Haga clic en Login, iniciar sesión. Ahora se le pedirá que actualice su contraseña. Ingrese la contraseña temporal que recibió en el mensaje de correo una vez más. Ahora ingrese la nueva contraseña. Esta debe tener al menos ocho caracteres y debe incluir tanto letras como números. Ingrese la nueva contraseña de nuevo en el campo Confirm Password, confirmar contraseña. Haga clic en Update my password, actualizar mi contraseña. Verá un mensaje que confirma que su contraseña ha sido actualizada. Haga clic en Continue to Terms of Use. Continuar a los términos de uso. Lea los términos de uso y luego seleccione la casilla que aparece al lado de I have read and agreed to Terms of Use and Electronic Service Agreement. He leído y estoy de acuerdo con los términos de uso y el acuerdo de uso del servicio electrónico. Ingrese su nombre completo en la casilla eSignature, firma electrónica, exactamente como se muestra, incluida cualquier letra mayúscula o minúscula. Esta se considera su firma electrónica. Haga clic en Agree, Acepto y firme la página de confirmación del acuerdo. Haga clic en Continue to Assign Students, Continuar para asignar estudiantes. Ingrese el apellido del estudiante. Ingrese la identificación escolar del estudiante. Si no conoce la identificación, puede encontrarla ingresando a su cuenta del portal familiar Schoolmax. También se encuentra en las boletas de calificaciones y los registros de matrícula del estudiante. Ingrese la fecha de nacimiento del estudiante. Haga clic en Add this student, Añadir este estudiante. El estudiante aparecerá en la casilla Assign Students, Estudiantes Asignados. Repita este proceso hasta que haya añadido a todos los estudiantes asociados con su cuenta del portal familiar. Tenga en cuenta que si recibe un mensaje de error cuando intente añadir un estudiante, puede deberse a que el estudiante no está conectado a su cuenta del portal familiar Schoolmax. Si este es el caso, deberá comunicarse con la persona encargada de inscripciones de la escuela del estudiante para pedirle que añada al estudiante a su hogar en Schoolmax. Una vez que haya añadido a todos los estudiantes de su hogar, haga clic en I'm done adding students. He terminado de añadir estudiantes. Se le llevará a la página de confirmación de la activación de la cuenta. La inscripción ya está completa. Su cuenta se ha creado exitosamente. Si desea ver su cuenta o responder el cuestionario sobre la COVID para ese día, haga clic en Take me to the Frontline Health Portal, ir al portal de Salud Frontline. Una vez que haya activado su cuenta, podrá completar el cuestionario de salud diario. Si no ha iniciado sesión en el portal de Salud Frontline, ingrese su correo electrónico y la contraseña que creó cuando activó su cuenta. Luego haga clic en Login, Iniciar sesión. Si tiene más de un estudiante asociado con su cuenta, elija uno en el menú desplegable Select Person, Elegir persona. Puede contestar un cuestionario por cada estudiante. En la parte alta de la página, encuentre la barra con el nombre del estudiante y haga clic en Start, Comenzar. Deslícese hasta To-Do List, Lista de Cosas por Hacer. Haga clic en el ícono Event, Evento. Lea cada pregunta cuidadosamente y seleccione la casilla Yes, Sí, al lado de cada una de las afirmaciones que sean pertinentes para su estudiante. En la parte inferior de la página, seleccione Yes, Sí del menú desplegable para confirmar que ha contestado este formulario correctamente según su leal saber y entender. Haga clic en Submit, Enviar. Dependiendo de sus respuestas, usted verá un mensaje que dice Health Check Cleared, Verificación autorizada, o recibirá una recomendación de no ingresar al edificio y notificar a la escuela del estudiante. Y eso es todo. Ha llenado exitosamente el cuestionario de salud diario de su estudiante. Por favor, asegúrese de consultar otros videos de apoyo para padres en nuestro canal de YouTube. Esta ha sido otra producción del equipo de capacitación tecnológica. Gracias por su atención.